con el comentario del señor y rael abrero espaillat no pero la verdad es que me encontré con antonio en los pasillos y que tú le dijiste no me dijo que llegue temprano que no le haga eso miren señor tengo miedo y tengo miedo porque cada vez que veo el cielo gris pienso en el diluvio que cae en mi zona si carolina mira yo estoy hablando por esos ciudadanos que se preocupan si no no es lo que yo estoy déjeme hacer mi comentario usted haga el suyo y yo te acabo con la alianza oigan bien lo que le voy a decir yo estoy hablando alfredo mire señores había un comediante no sé cuál era señora el show del mediodía que hacía de que me asusta yo no sé cuál se asusta y se va para atrás no era no era no era pololo si no era pololo era pololo me asusta si claro era pololo pololo claro en el show del mediodía miren señores carolina mejía debo llamar su atención puesto que su gobernanza al frente de del distrito nacional recién empieza nuevamente y usted creo que debe aprovechar la oportunidad para alegar para dejar quizás el legado más importante que en los últimos 50 años se puede dejar al frente de el cabildo del distrito nacional vuelvo y les repito al igual que yo hay miles de dominicanos que se preocupan cada vez que ven una nube gris y que sobre todo el cohe llama la atención al respecto de los niveles de emergencia en lo que nos en lo que nos podamos encontrar en ese momento que perdemos el sueño que amanecemos verdad lumbrando cuidando nuestros ajuares vehículos y enseres del hogar yo creo que tiene la oportunidad en ocasión de iniciarse este nuevo cuatrenio al frente del ayuntamiento del distrito nacional de resolver de una vez y para siempre el problema que tiene el distrito nacional de el tema de los alcantarillados y que lamentablemente nos afecta a todos de manera directa el usted tener que llegar al punto de concebir que un país como el nuestro una isla con costas a todo lo largo y ancho de más del 80% del territorio nacional nosotros nos veamos en la obligación de una ciudad capital frente a una costa tenga que suspender sus labores porque porque vaya a caer un torrente de agua definitivamente es una situación bastante difícil y les reitero yo hablo por mí y por todos los ciudadanos que fueron afectados y los que no fueron afectados que también se preocuparon porque se vieron obligados a dejar sus vehículos en algún lado o tuvieron la suerte de no vivir en una zona que se inunde tenemos una semana cayendo pequeños chubascos pero que vuelvo y le digo cada vez que uno siente el agua caer pues lamentablemente le llega esa penita a la cabeza de que se va a caer. señores, 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 señores. resuélvalo, que se empiecen a ver ese tipo de problemas en la ciudad de Santo Domingo resuelto ya que ni usted ni el anterior David Collado pudieron resolver eso. Por otro lado, y es el objetivo de mi comentario hoy, voy a leer el siguiente tuit que dice lo siguiente. La presencia vibrante del liderazgo de la poderosa alianza opositora Rescate RD en el acto de declaración conjunta ayer lunes consolida esta unitaria e histórica iniciativa política electoral. Coloca en manos de la población el instrumento democrático que hará posible el rescate de nuestra República Dominicana con una contundente victoria en las elecciones congresuales y presidenciales de mayo próximo. Miguel Vargas Maldonado con este tuit o con este ex felicito al ingeniero Miguel Vargas por su labor conciliadora al respecto. De lo que pasó ayer en el acto en la rueda de prensa de Rescate RD. Por más críticas que hagan, pues el resultado de la misma va a generar favores y en contra, pues definitivamente hay que reconocer que ver a Danilo Medina y a Leonel Fernández, que en eso sí coincido, la gente quería verlos juntos, darse un abrazo a pesar de las críticas, pues resulta sumamente importante. Y además hasta impresionante, a pesar de las diferencias que las voces agoreras siempre debaten, que han habido entre ellas. Definitivamente voces agoreras que lo que hacen es que especulan, son todos especulaciones y así es. El hecho es que fue un gran acto, que felicito el discurso del ingeniero Miguel Vargas, que felicito a cada uno de los actores que estuvimos presentes ahí. Y ya queda en manos de los ciudadanos tomar una decisión consciente. Si lo que vale su voto son 500, 1000 o 2000 pesos, usted es igual que ratrero, de ratrero, que el delincuente, verdad, que se pueda considerar de más alto nivel cuando usted pone la democracia de su país, la estabilidad económica, política y social de un pueblo, por recibir una prebenda que no le va a durar las próximas 24 horas en su vida cotidiana, al nivel en el que usted se encuentre. Entonces, definitivamente, yo creo que ya tenemos el instrumento en las manos, como cita el ingeniero Miguel Vargas en su tuit. Y le reitero mis felicitaciones por el haber conciliado tantos intereses encontrados, intereses personales e intereses políticos, que definitivamente resultan sumamente complicados, el ilvanar uno y otros intereses, para que en algunos casos, hasta en contra de su voluntad, se sienten en procura de un beneficio común. Eso se llama sinergia. Lo que pasó ayer entre el liderazgo opositor en República Dominicana se llama sinergia. Y esa sinergia, ingeniero Miguel Vargas, usted es el autor de la misma. Así que mucha felicidad. Ya pasando de manera un poco más abrupta, un tema totalmente diferente que tiene que ver con la Semana Santa, les voy a dar los cinco lugares más visitados en el mundo en materia de turismo religioso. Y aquí, en alguna medida, que nos veamos identificados, pues República Dominicana tiene la capacidad de hacer turismo religioso. De hecho, República Dominicana, porque hay algunos países de América Latina que se encuentran suscritos en este licenciado, estado de cinco países, pues tiene inclusive algunas de las mayores antigüedades religiosas de toda la región, de las Américas, oiga bien, del continente americano. Entonces, en ese orden, uno de los más importantes es Antigua en Guatemala. Este destino turístico religioso es por toda la comunidad católica conocida y es muy frecuentada para esta fecha. Otra de las más importantes, señores, es Sevilla, España, una ciudad tradicionalmente religiosa en el orden católico. La tercera ciudad, con el mayor alto porcentaje de visitas de turismo religioso, se trata de Brugal, de Braga, Portugal. En la posición número cuatro se encuentra Taxco, México, y en la número cinco, León, en Nicaragua. República Dominicana tiene que aprovechar su potencial en todos los órdenes y quizás, entonces, en otras venideras, Semana Santa, pues República Dominicana se encuentre en uno de estos rankings. Hasta aquí lo de juicio.